¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no hago nada, yo estoy pensionado, yo no hago nada. Y yo dije, ¡qué pesado! Que no hace uno nada. No hay que ocuparse en algo. De la ayuda una mica, no hay que ocuparse en algo. Rico descansar o rico no tener tanto trabajo, bueno, eso es otra cosa, pero siempre es bueno estar haciendo. De todas maneras, algunos disfrutamos el trabajo que hacemos también. Esa es una ventaja, que nosotros tenemos, o por lo menos yo tengo la ventaja de que trabajo en lo que me gusta y me pagan por hacerlo. Disfruto mucho mi trabajo. Bueno, don Raúl, leo su... Plegable. Plegable, su medio de comunicación. Y hay varias cosas que me gustan, sobre todo del partido después de anoche. Le voy a leer textualmente algo que me gustó mucho. Mire, después de leerlo todo, que estoy casi que de acuerdo con usted, no dejemos que el odio se nos vuelva suicidio. Y estoy muy de acuerdo, porque hay gente que se llena tanto de amargura con las cosas, que toma medidas o toma, a veces inconscientemente, situaciones de las que luego se va a arrepentir. Y tiene otro sentido también, que el odio hacia el equipo nos suicida, suicida al equipo. Exactamente. O sea, nos estamos suicidando, condenando a un equipo porque está en la mala. Y quería decirles también que Pereira no siempre estuvo en la mala. Es que hay uno que dice, ¿cuántos títulos tiene? No solo títulos. Vea, mi papá fue un gran hombre. Sí. Nunca, nunca tuvo nada de él, pero fue un gran hombre. O sea, no fue dueño de propiedades, no tuvo 10 carros, siempre manejó un carro que no era de él. Entonces, ¿no fue un hombre exitoso? Era un hombre, es un hombre exitoso. Ah, bueno. Es un hombre exitoso, aunque no haya conseguido lo que la gente llama éxito. Es que, dicen, si un equipo pierde la final en los últimos 30, es un fracaso. Es un fracaso todo lo que hizo bien todo un año. Sí, es que si el objetivo es uno, pues es rico alcanzarlo. Pero no alcanzarlo es... Pero si no lo alcanza, hay que disfrutar el camino también. Hay que mirar qué dejan esos éxitos. Y hay que disfrutar el camino. Qué dejan esos logros, sí. Yo he ido con mi familia... Yo muchas veces fui a Cartagena en avión. Sí. Cuando íbamos a transmitir y tal. Sí. Pero he hecho dos viajes con mi familia en el carro, en un carro viejo que tenía. Sí. Y los ha disfrutado más. Y he disfrutado porque paro donde me da la gana, veo los paisajes, me tiro a un charco, me mojo con un chorro. Oiga, ninguna de esas cosas tiene plata de por medio. Usted no gastaba nada. Nada. Oiga, qué tristeza salir con usted. No, no, no. Usted no gasta nada. No, no, no. Ah, sí gasta. O sea, los paseos de Raúl son de chorro, de manga y de paisaje. Nada. En el viaje gasta más. Lo que estoy diciendo es que hay que aprovechar el viaje. Usted está... Entonces la gente dirá, si no ascienden no sirve. Todo el año hay que disfrutarlo. Usted está con una novia que yo tuve que le encantaba que la invitara solterita. Salía barato esa salida con ella. No, no. Sale más caro lo que yo le estoy diciendo. Pero lo que le quiero decir a la gente es que hay que disfrutar todo el viaje. Sí, de acuerdo. Y no decir, si no asciende no sirve. No. No, todo lo que vivimos hay que vivirlo, hay que disfrutarlo. Sí, y como para mí, para mí personalmente, el objetivo que debe tener Deportivo Pereira no es ascender este año. Con el perdón que esto le pueda causar molestia a más de uno, para mí Deportivo Pereira no debe tener como objetivo subir este año. ¿Cómo ha sido? No. ¿Por qué? Porque es que no hay con qué sostenernos el próximo año en la categoría. No, no, no. No diga eso. No hay con qué, Raúl. No diga eso. ¿Para qué vamos a subir? Para que nos pase lo de Tigres, nos pase lo de Fortaleza. No, Pereira ya ha estado en la A. Lo de Chicó. Pereira ha estado en la A y ha estado con equipos misterables. Y le voy a decir más, este equipo que tiene Pereira, tiene más nómina que la mitad de los de la A. Pero ese equipo no nos va a servir en el próximo año. Todos terminan el contrato en diciembre, todos se van. Es que no es solo que refuerza, es que se van. Es que no hay nada. Del Pereira no hay nada. Del Pereira hay tres jugadores. Se van para dónde, hombre. ¿Para otros equipos? No, para otros equipos. Y así como se contrataron este año, ¿se pueden contratar el año entrante? Al doble. Al doble. No, al doble porque... Al doble, porque ese es el mercado. La nómina... Ese es el mercado. ¿Por qué en los equipos campeones del fútbol profesional colombiano y los campeones de la mayor parte del mundo, generalmente fracasan en sostener el campeonato? Entonces, hagamos una cosa. Porque se les duplican los costos. Entonces, hagamos una cosa. Tiremos todos a perder. No, 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 no. No, es que usted gana, usted gana y es lógico. La A vale más. Pero yo le voy a decir una cosa. El día que viene Nacional, el día que viene América, el día que viene Cali, llenamos. ¿Llenamos? Y son 500 millones. ¿Llenamos? ¿Llenamos? Llenamos, déjenmelo poner en duda. ¿Cómo que no? El partido de ayer entre Deportivo Pereira y el equipo de Bogotá Fútbol Club terminó empatado a un gol. El equipo venía consiguiendo hasta la reposición el resultado, uno por cero. Hasta ahí era suficiente. En la reposición, el equipo bogotano logró descontar y ponerle partido en paridad a un tanto. Lo que piensa el técnico Santa está aquí con ustedes. Matías, no, ninguna sorpresa. Esperábamos eso de, es un equipo atrevido, es un equipo muy atlético, muy físico, jugadores jóvenes, que aprovechan bastante bien su juventud, presionan sin ningún problema. Entonces, para nada, ninguna sorpresa. Ni mucho menos el juego directo, ni la pelota quieta, todo lo habíamos previsto, al menos en el trabajo de la semana. Y de palabra lo teníamos muy claro con respecto a lo que podíamos esperar de un rival. También sabíamos que es un equipo bueno y sabíamos que no iba a ser fácil. Inclusive, el 1-0 estaba bien porque es un equipo que tiene trabajo y que hace las cosas bastante bien. Eso no era ninguna sorpresa para nosotros en la noche de hoy. Tener en cuenta su palabra, si bronca, absoluta, porque primero que todo no se consigue el objetivo, sobre todo de local, frente a un rival, repito, fuerte, duro, pero que teníamos que sacar el partido adelante. Creo que tuvimos cómo, a pesar de la dificultad y la adversidad por parte de quien dirigió el juego, pero no podemos tampoco nosotros perder dos puntos de la manera como lo perdimos, en una jugada realmente anunciada, cantada, trabajada, analizada, que no logramos resolver increíblemente. Entonces, obviamente, una bronca tremenda por no haber podido ganar frente a un rival que hizo méritos y que hizo un buen trabajo. Total, total, la apuesta nuestra es clara. O la elección que hicimos con respecto a la conformación del equipo, jugadores todos de buen pie y le apostamos a eso, trabajamos a eso, pero a veces falta ese toque de personalidad y de capacidad para llevar a cabo el trabajo que se realiza durante la semana. Y más porque, como usted lo menciona, Mauricio, tenemos hombres de buen pie, hombres que juegan bien al fútbol, pero el problemita siempre va a ser el, como decimos nosotros vulgarmente, el domingo a las tres, en la hora del partido, ahí donde realmente hay que demostrar esa capacidad, esa personalidad, si uno tiene las condiciones, este equipo tiene las condiciones, tiene los hombres, pero si no ha costado por partidos ese toque de personalidad, de capacidad para controlar el juego y hacernos superiores al rival con nuestro modelo de juego, es una realidad. Entonces, viene una propuesta clara, bien trabajada por parte del rival, con un juego directo, con balón dividido, con pelota larga y nos complica. Tanto así que, pues, en cuatro o cinco ocasiones de saque de banda nos complicaron. Entonces, son desatenciones y ahí es donde tiene que aparecer el jugador, hacer su trabajo como corresponde, sacar su capacidad y tratar de aportarle al colectivo, que es para lo que trabajamos. Ahí estaban las declaraciones del profe Santa, ¿usted no está de acuerdo? No. ¿Por qué? Porque yo no, yo le veo cara de tragedia. En el segundo tiempo al equipo le pelotearon, lo pelearon arriba y le ganaron arriba. Pero entonces también, analicemos cosas. No es lo mismo tener a móvil que sabe jugar, que a un muchachito que sabe correr. Entonces, no podemos condenar a Ortiz, es un pelado nuevo. Pero es que no podemos tener a Edwin porque Edwin estaba lesionado. Por eso estoy diciendo. No teníamos un delantero que creamos opciones para meter cuatro. No teníamos ningún delantero de los oficiales. Por eso, no había, no había, porque no hay, porque no hay. Y entonces, tuvimos por lo menos cuatro, ese es un partido para ganar los cuatro a cero. Sí, de acuerdo. Y el primer tiempo se dio para haberlo ganado por lo menos tres. Y el primer tiempo, pero no entró. El arquero de ellos fue la gran figura. Sí, sí, sí. Y no teníamos a móvil para manejar el juego. Y entonces, Ortiz la cogía y corría como un loco y perdía siempre allá. Porque Pereira jugó al contragolpe en el segundo tiempo. Y en el contragolpe, con tipos lentos, no hay. Pereira jugó al contragolpe en el segundo tiempo. Claro. Se dejó pelotear y cuántas veces llegó en el segundo tiempo. Pereira quiso jugar al contragolpe, nunca le salió. Nunca le salió. Nunca le salió. No, no, sí le salió, pero no lo aprovecharon. ¿Hubo cuántas opciones hubo en el segundo tiempo? Uno o dos. No, cómo así. Roy Castillo la tuvo ahí para matar. A Navarro le sacaron un zurdazo por el poste izquierdo espectacular del arquero. Dos. Hubo otro tiro en el palo. O sea, el equipo contragolpeó. Estamos hablando del segundo tiempo. Sí, contragolpeó. El equipo contragolpeó. En el palo en el segundo tiempo. A ese equipo lo metieron allá porque no tenía quien manejara porque queríamos liquidar el partido en el contragolpe. Estamos de acuerdo. Es que se trata de interpretación. ¿Qué nos conviene más? Si me están jugando largo, si me están contragolpeando, hay un espacio en el medio que yo tengo que aprovechar. ¿Dónde jugar? El Pereira nunca encontró cómo o supo leer dónde y cómo jugar el partido. Pero por eso. Le regaló el balón y regaló el espacio para que llegara. Porque un tipo que maneja los tiempos como móvil no estaba. Entonces estaba un pelado que la coge, que es un buen jugador, que es una buena promesa, pero que cuando la coge arranca como un loco. Y enseguida entra a una posada, un tipo que ya tiene mucho recorrido, y coge el balón y arranca a Mil también en lugar de tener el balón un poquito. Hacer un contragolpe inteligente cambiando, arrancando por derecha y terminando por el otro lado. El segundo tiempo se jugó a la merced de lo que quiso el Bogotá. Es verdad. Y hay que decir también que el mejor jugador del Bogotá fue el árbitro. Porque Bogotá vino aquí a pegar, a golpear, solo a meter la pierna. A dividir. Pero terrible. La patada, por ejemplo, que le pegaron a Mena era para Roja. Y el árbitro, tranquilito. Le quedó faltando una Roja al árbitro, estoy de acuerdo con usted. Yo creo que le quedaban faltando por lo menos dos. Ese es cuatro. ¿Me permite un segundito? No, ya puede. Le cumplimos a los clientes. Usted me toree, después no me deja hablar. En el show de Raúl Quijano, una pausa para comerciales y sigue el show de Don Raúl. Natalia vive en Risaralda y recibe sus giros internacionales en Apostar. Un nuevo servicio, fácil, inmediato y seguro, que le permite estar más cerca de su hermano Andrés, que vive en Madrid, España. Consulta nuestros puntos habilitados en www.apostar.com.co. Te facilitamos la vida. Apostar a tu lado. Bioservicios. Servicios que dan vida a sus ambientes. Celebra sus 20 años de trayectoria. Brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios. 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122. Teléfono 887-5120. Regresamos de gira aquí en DeporteandoTV.com. Vamos a ir a la ciudad de Manizales para que sigamos luego conversando en Deporteo de Perú. A Don Gabriel Fernando. Gabriel Fernando. No, es que allá en esos pueblos se dice Graviel. Gabriel Fernando Cárdenas. Que tiene invitado especial, Don Gabriel. Feliz día, los saludamos desde La Querendona. A usted en la ciudad de Manizales con invitados especiales de gira. Gracias, Chino. Sí, señor. Aquí desde la ciudad de Manizales, ya del Once Caldas, preparando partido frente al Deportivo Independiente Medellín. Día jueves. También tendrá partido frente a Medellín el día domingo. Pero un jugador que será titular día jueves frente a ese conjunto. Johnny Fernando Inestrosa Lozano. Bienvenido a Deporteando TV. ¿Cómo nos encontramos para regresar nuevamente a ser parte de este equipo de los Once Caldas? A ver, primero de todo, muchas gracias por la invitación y la verdad que muy contento. Bueno, Johnny. Es hora de volver y empezar a trabajar por adquirir nuevamente la titularidad. ¿Cómo se siente físicamente? A ver, yo creo que uno como jugador siempre está a la espera y bueno, digamos lo que ha llegado la hora y bueno, con ansiedad normal porque son seis, siete fechas, digamoslo así, sin poder jugar. Y bueno, siempre trabajando, esperando esta oportunidad y bueno, esperamos estar al 100% y estar a lo que siempre quiere el proje, dispuesto y esperamos hacer un buen compromiso y poder sacarlo adelante. Es un sabor agrio y dulce. ¿Por qué? Porque se está participando de un equipo que obtiene resultados, pero lamentablemente no se es titular. Hay que trabajar por eso, ¿no? Sí, sí. Independientemente de los resultados, siempre tiene que estar uno ahí trabajando, esperando la oportunidad y bueno, estar al 100%, estar al máximo. Sabemos de que los compañeros vienen haciendo un gran trabajo y es estar a la altura, en lo individual, en lo colectivo. Sabemos de que vamos a enfrentar a un rival que siempre te va a proponer, tiene jugadores muy importantes y bueno, ellos vienen por lo de ellos y nosotros por lo de nosotros y esperamos tener nuevamente el respaldo de la hinchada como siempre y poder cumplir con este objetivo. Mucho ha ganado el equipo 11 Caldas en defensa con relación al semestre anterior. ¿Cuál ha sido la clave de este trabajo que ustedes, los defensores, hacen con el técnico Boder? A ver, la verdad que ha sido muy importante porque, como usted lo dice, el semestre pasado por ahí nos marcaron mucho y se ve un equipo sólido, con el compromiso, con muchas ganas de cada día mejorar. Y bueno, yo creo que partido tras partido se refleja y siempre con la seriedad de trabajar, de mejorar y las cosas están demostrando. ¿Se ve bien en ese trabajo usted acompañando a una pareja de centrales también de seguridad como Peralta, Correa o Gerson, si es que en su momento le tengo que intervenir? Sí, sabemos que son jugadores de mucha experiencia, jugadores de mucho recorrido, donde hay confianza, entonces yo creo que eso se transmite, se ve un equipo que sale a jugar, a proponer, a disfrutar del juego y bueno, esperarnos llenarnos de mucha confianza, mucha seguridad y poder aportar la experiencia que uno ha adquirido en esta carrera. ¿Y a propósito de la salida, la posibilidad que tiene ya también en esta nueva disposición del cuadro Once Caldas, su apoyo de pronto para el ataque, lo siente bien para esta oportunidad? A ver, yo creo que por ahí va a costar un poco, pero es normal, los partidos están dando el ritmo de competencia, los entrenos obviamente es muy diferente a la competencia, entonces yo creo que por ahí va a costar un poco, pero bueno, es tratar de ser muy inteligente en ese sentido, de aprovechar por ahí los espacios cuando se ven para salir o estar bien parado, para cuando por ahí toque defender, entonces yo creo que por el momento es de mucha inteligencia, entonces esperemos que eso se pueda hacer, hacer bien y que al final, como siempre digo, podamos hacer un buen trabajo en lo individual, en lo colectivo y se pueda sacar ese resultado. El Deportivo Independiente Medellín es un rival que ya se conoce porque se ha enfrentado, vienen dos partidos además con ellos, ¿qué puede la afición y ustedes los jugadores esperar de Once Caldas? A ver, como siempre, yo creo que es un equipo que donde va y más en casa tiene la obligación de salir a proponer, de salir a ganar, se viene demostrando un buen fútbol, tenemos al frente un Real que también juega muy bien, tiene jugadores muy importantes, entonces yo creo que va a ser un espectáculo bonito y bueno, esperamos estar a la altura, esperamos estar en el individual, estar al 100%, estar muy concentrado y que haya mucho respaldo, mucho compromiso y que podamos conseguir ese nuevo paso. Todos pendientes, todos conscientes, la invitación para que la gente acompañe a Once Caldas frente a este Deportivo Independiente Medellín en estos partidos que llega. A ver, de parte de Johnny Néstor, envíales un gran saludo, la verdad que muy agradecido porque cada que lo ven a uno le preguntan que cuándo vuelve, entonces la verdad que para eso, por eso es bueno, es bueno para uno en lo personal que estén pendientes y bueno, invítalos, invítalos el día de mañana y que nos puedan seguir apoyando como siempre y nosotros poder cumplir. Muy bien, lo inicial es que Johnny Néstor será titular ya jueves frente al Deportivo Independiente Medellín, quedamos pendientes del resto, ojalá las cosas le salgan también a Johnny como a Once Caldas. Usted es chino en la ciudad de Pereira con más Deporte Ando TV. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes, celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B-122, teléfono 887-5120. ¿Eres amante a las apuestas deportivas? ¿Te gusta la diversión, el entretenimiento y compartir con tus amigos? Llega a Pereira, Sport Slot, un lugar de pura diversión con el respaldo de apostar. Disfruta en el mejor sitio de la ciudad, Sport Slot Café Bar. En Marizales, Hotel El Coliseo. En la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084. HotelElColiseo.com Hotel El Coliseo, en Marizales, el hotel de los campeones. Hotel El Coliseo.com Estamos de regreso de gira aquí en DeporteandoTV.com en Mundo Visión, Canal 104. Ayer luego del partido, fuera del estadio, en un barrio El Dorado, algunos hinchas de Deportivo Pereira se enfrentaron a Cuchillo, intervinó la policía y no pasó nada, gracias a Dios. O algún intento pues de... A ver, se ponen la camiseta pero son bandidos. Sí, es que... Ponen la camiseta más social, un tema social que... Difícilmente está vinculado al fútbol, simplemente porque se ponen la camiseta... Está vinculado a la droga. Sí, a una problemática social. Y como dicen los científicos, el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, don Raúl, vamos concluyendo entonces. Entonces, en la rueda de prensa se le insinuó a Santa también que algo se estaba moviendo para que llegara un equipo, un técnico nuevo al equipo. La verdad es que la persona que lo dijo no me merece ninguna confianza. No creo que tenga ningún dato, sino que la maldad lo lleva a eso. Sí. Y segundo, quiero pedirle muy comedidamente, hoy fui para tratar de hablar con el señor presidente del Pereira. Sí. O liquidador, que es la misma cosa. Sí. En el Pereira. Para decirle que se toquen y que exijan que le manden árbitros que sepan de fútbol, porque están mandando unos árbitros de lucha libre. Ayer tuvo luchadores, problemas disciplinarios del árbitro, estamos completamente de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo con que haya sido responsable del resultado del partido. Tiene mucho que ver, porque el segundo tiempo fue incontrolable para el Pereira con un equipo que daba puños, patadas y el árbitro conectaba todo. Hubo, por ejemplo, un contragolpe, que no recuerdo qué jugador del Pereira, se fue solo. Se fue solo, le metieron una tapia y el árbitro señaló que era con el hombro. Salazar. ¿Qué tenía que ver con el hombro eso? Cuando un tipo viene disparado en contragolpe y se le atraviesa a un tipo y lo eleva. Ahora, la elevada que le pegaron. La de Roy Castillo. La de Roy Castillo. Que también fue un contraataque que le quedó filtrada la pelota entre la pareja de centrales. A Roy Castillo. Se engancha, queda de frente. Y el que venía detrás no le tocó, sino cógelo, abrazalo. No le faltó ni un pacal. Y el árbitro. Y lo que hacía el Pereira, tarjeta amarilla. Y el gol de ellos. Sí. Arranca en una falta que se inventó el árbitro cuando, incluso demasiado inocente, el Guacarillo Osano progreso limpiamente y el otro se le fue encima. Era falta del delantero y el árbitro. Falta a favor de ellos. Yo estoy de acuerdo con que faltó disciplina por parte del árbitro, pero no tengo que decir que haya sido influente completamente, haya influido completamente en el marcador del partido de ayer. La otra cosa es que cuando un equipo, cuando un partido como el de ayer, que lo cortó fue el otro equipo, va a terminar, ahí mismo, cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Cuando Pereira va, cuando Pereira, si el Pereira no está ganando, no hacen eso. De todas maneras, le estoy pidiendo al señor Candamil que manden un comunicado y que se quejen y muestren porque es que no es la primera vez que le pasa esto. Yo lo que le pido al señor Candamil es que se reúna urgentemente con su grupo de jugadores, con el profe Santa, porque es cierto que hay un aura, hay un ambiente, hay una situación de no buena energía en el Deportivo Pereira, que no se sea interna. Pero no parece interna. O simplemente se proyecta hacia la parte externa del equipo. Pero no parece interna porque ese equipo va y gana de visitante y ayer salió a comerse al otro. Ayer Pereira salió y jugó. Pero hay un halo, hay un aire que no... No, pero es el día afuera. Bueno, en todas esas situaciones es tiempo de que se controle institucionalmente porque estamos a ocho partidos para que termine el campeonato. Pero ahí no, seguramente, como lo dijimos en la rueda de prensa, seguramente se va a clasificar a los cuadrangulares, que está a un punto de hacerlo. Y le voy a decir una cosa... Y además estamos a ocho partidos y la cosa no va funcionando. Habrá que rearmarse antes que la situación se le salga de las manos al técnico Santa. Le voy a decir una cosa a Santa. Me cae bien Santa, pero no lo voy a decir porque me caiga bien o porque me caiga mal. Santa, cuando hay tanto ataque desde afuera, a usted no le queda bien salir a reclamarle a los jugadores públicamente. Usted tiene que cobijar su grupo y si quiere, dígales hasta de qué se van a morir allá, en la interna. Pero cuando uno tiene tanto ataque de afuera, lo que tiene que hacer es blindarse hacia afuera. Independientemente que tenga que reconocer que no se tuvo un buen partido, que se bajó en el segundo tiempo, que no se encontró la brújula para matar el partido. Que son verdades que hay que decirlas, pero pues de acuerdo, tratando de cuidar un buen grupo. Y la otra cosa es que hay un cuento que se inventan los técnicos. Fue una desconcentración. Yo no vi a ninguno del Pereira orinando allá afuera de la cancha. Eso se llama desconcentración. No sea tan gráfico. Todos estaban concentrados. Todos estaban concentrados y fue un rebote y le cayó a Córdoba que en lugar de meterle un puntazo, se quedó con ella. Sí, desconcentrado no significa tomar una mala decisión. Más bien pasa por tomar mala decisión. Ah, sí, pero no que desconcentrado cuando uno está despistado. Uno está jugando en una recoche y ponía a saludar a la novia o está orinando. Nos queda un minuto sin necesidad de gritar. No, no, no tengo voz de hombre. A veces. Y la suya no es muy bajita. A veces. Nos queda un minutico para que nos analice el tema de Atlético Nacional que se quedó sin Copa Libertadores de América. Nacional, con un técnico malo y con jugadores malos, le pasó lo que tenía que pasar, como la muchacha aquella en la doctora Corazón. Y entonces yo me enamoré de él. Flor de sojada. Y pasó lo que tenía que pasar, doctora. Entonces, cuando uno tiene un técnico malo, cuando uno tiene jugadores malos, cuando uno se refuerza. Jugadores malos en Atlético Nacional. Y malos. ¿Cómo le parece que el refuerzo de Nacional es, ¿cómo le llaman ustedes? Jugadores malos. ¿Cómo le llaman el que venía del Quindío? ¿Jorman Campuzano le parece un mal jugador? No, no, no. ¿A Alexis Enrique le parece un mal jugador? No, señor. Entonces. Pero Aguilar le parece un mal jugador. Dayro Moreno le parece un mal jugador. Más o menos. Aldo Leao le parece un mal jugador. No, señor. Cuatro. Cuatro. Pero los argentinos que vinieron son muy malos. Ah, entonces mencionan los argentinos que llegaron. Estoy diciéndolo. Pero es que usted dice, lleno de jugadores malos. Bueno. Todos son malos. Yo le voy a decir, ¿cuándo está peleando una Copa Libertadores de América? Ahora, nos vamos a levantar la voz, entonces levantémonos la voz. Ja, ja, ja. No me hagas reír. ¿Qué pasa? Oiga, yo le digo, cuando uno se refuerza con Gustavo Torres, que era suplente en el Quindío, estamos fregados. Que pase una feliz tarde, don Raúl, su patrocinador rápidamente. El patrocinador. Bueno, yo sigo tranquilo. Estoy diciendo que Nacional, bien merecido se lo tenían los ceos por conseguir jugadores y técnicos malos. Que Dios los bendiga, buenas tardes. Su patrocinador. Bueno, que Dios los bendiga, buenas tardes. Hasta luego. ¿Qué más quiere, hombre? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!